¡No salabranas! ¡Asesinos! ¡Para tu mierda! Se sintió la tensión en Cusco, sus detractores eran aún más. Keiko Fujimori fue recibida en la ciudad imperial en medio de pifeos, insultos y hasta empujones, a tal punto que tuvo que resguardarse dentro de la unidad que la trasladaba. ¡Se tuvo que meter la rata! Sus simpatizantes tampoco se salvaron de los ataques. ¡Mire, mire, oye! ¡Mire el señor! ¡El señor, el señor! Podemos discrepar, pero no podemos aceptar ni tolerar la violencia. La lideresa de Fuerza Popular lamentó los hechos ocurridos durante sus actividades proselitistas en la Plaza de Armas de Cusco. Dijo que las rutas las establecen los coordinadores de cada región, sin embargo, no imaginó que la cifra de sus detractores sería superior a la de sus seguidores. En la ruta, en la caravana que teníamos planificado, los conflictantes se enteraron y planificaron una serie de actos violentos. Aún así sostuvo que seguirá recorriendo cada región del país, pese a que en el sur no tuvo buenos resultados en primera vuelta. En especial este 30 de mayo estará en Arequipa, donde el Jurado Nacional de Elecciones ha organizado el debate presidencial. Sabemos también que en Arequipa mayoritariamente no hemos sido su primera opción, pero este fin de semana vamos a estar con ilusión participando en el debate. Pese al mal rato que vivió en Cusco, la candidata naranja logró realizar su meeting. En Cusco necesita su aeropuerto internacional, pero estamos convencidos que en un futuro gobierno nuestro esto será realidad. En otro momento, Keiko Fujimori explicó sobre su proyecto de la condonación de multas para los transportistas que han pasado momentos críticos. Aclaró que no contemplan por atropellos o causa de muerte, solo por multas en temas administrativos durante la pandemia. Gracias. 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 Gracias.